Hola chicos, estamos de sorteo aquí en Casa del Bebé con este magnífico bolso y el Necesea Juego. Para poder participar deberás de dar me gusta, compartir la publicación y nombrar a un amigo o a una amiga. Como veis, aquí tenemos todos estos bolsos hasta el 31 de agosto a un 10% de descuento. Aprovechan nuestras oportunidades. También nos puedes encontrar en nuestro perfil de Facebook en Casa del Bebé, en nuestro canal de Youtube de Casa del Bebé y en nuestra página web www.casadelbebealcalá.es Un saludito.